Música Abejas, burros, mariposas y leones se hacen visibles en los puestos, es por ello que los consumidores buscan el mejor disfraz para que sus hijos e hijas roben las miradas en los festivales escolares. Pues hay de león, hay de guacamaya, de mariposa, de caballito de mar, de rana, de toro, de ratón, bueno esos son como una variedad de unos 80 animalitos. En el mercado hay atuendos para todos los gustos, sin embargo en ocasiones los infantes deciden romper con la tradición y optan por disfraces que no van muy acorde con la fecha. O sea, a veces hay que les marcan el número del modelo de animalito que deben llevar y otros que no, que puede ser opcional, cualquiera. Y hay niños que no les gustan lo de los animales, les gustan de personajes. Y se llevan personajes. Sí, aunque los regañan sus maestras se llevan así. Los atuendos oscilan entre los 100 y 300 pesos, estos varían según la talla y el material, sin embargo hay para todas las edades. Así que ya lo sabe, si usted desea adquirir un atuendo para que los pequeñines llamen la atención en esta fecha, puede escoger cualquier variedad de disfraz o accesorio. Los económicos son de 170, hay de varios modelos, hay en vestido y hay en mameluco, para niño y para niña. El más caro ahorita, 3.50. Con imágenes de Rafael Vargas, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez. ¡Gracias!